Año de mil ochocientos señores, año del noventa y dos Corrió el caballo mojino señores, una carrera veloz El caballo colorado señores, del estado de Durango Que por mal nombre le dicen señores, el caballo guachinango Mojino yo soy helado, mi color es colorado A puro ganar dinero señores, me trajeron preparado Decía el caballo mojino señores, a la hora de sus parturas Si esta carrera la pierdo señores, será por mis herraduras Se vinieron los caballos señores, el as ya se adelantó A ese caballo mojino señores, el as de oros le ganó El as de oros ya se va, no lo volverán a ver Porque tiene quien lo cuide señores, va adelante y la corre